¡Oh! ¡Wepa! ¡El mismo que el fin! Pero para la expoferia madre feliz ¡Ahí voy! Todas las madres reales en mayo están felices Porque inicia la mejor feria que hay en todo el país Con un buen juego de sala mamá estará feliz Una jipeta, una casa, ella me pidió a mí En la mañana están aquí En la feria madre feliz Los socios de Cotuí En la feria madre feliz También los de Zenobí En la feria madre feliz Y los de Mosca están aquí En la feria madre feliz Villarosa está por ahí En la feria madre feliz ¡Wepa! Esta es la madre de la feria, hombre Un día mamá me dijo que quería una mecedora Y los socios de las ganas Ya ni hoy para nosotros no hay nada Hay un proyecto de vivienda que se va a construir Para mejorar la vida de los socios de ahí Salcedo está por ahí En la feria madre feliz Inagua está aquí En la feria madre feliz Y mi gente de Macorí En la feria madre feliz Pantino y Gima están aquí En la feria madre feliz Castillo y Pimentel En la feria madre feliz Y de Monado también hay gente aquí En la feria madre feliz Si no eres socio de Cooperativa Vega Real Hazte socio Del Cibao Del Sur Del Este De la capital De todas partes Hay gente aquí En la feria madre feliz Mi gente de Macorí Están aquí En la feria madre feliz También llegan de Macorí En la feria madre feliz Ay mira que linda la de Cotuí En la feria madre feliz De Castillo están aquí En la feria madre feliz Mira cuánta gente En la feria madre feliz Lleva Eugenia y Llanio Bajao, bajao con la expoferia Lleva Es todo lo que la gente quiere Expoferia madre feliz El mismo trippin Bajao, bajao con la expoferia Bajao, bajao con la expoferia La madre de las expoferias La madre de las expoferias Esto es lo que la gente quiere Expoferia madre feliz El mismo trippin Bajao, bajao con la expoferia La madre de las expoferias 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 Gracias.